Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter Ciudad de México, Milton Carayo nunca olvidará su paso por Cruz Azul. Luego de conseguir el campeonato de Copa MX Anterrayados del Monterrey, el futbolista argentino se hizo un tatuaje de la copa en el brazo derecho. A través de sus redes sociales compartió imágenes y vídeos del tatuaje terminado. Cruz Azul enfrentará a Morelia el próximo viernes a las 7 de la tarde horas. Posteriormente se dará a conocer el equipo al que se enfrentarán en la liguilla. El Universal, AJV 13 de noviembre de 18, EV Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta. ¡Suscríbete al canal!